Empiezan las acciones de este primer tiempo, ahí tocando Eduardo el balón Inicia este partido de fútbol entre Cañeros del Zacatepec y Real Oviedo Aquí en Puerto Aventuras nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo Tengamos muy tope allí, se saca Víctor de nueva cuenta, topa en el poste y se va ese balón Real Oviedo buscando remontar esa participación, viene un pase bien filtrado, segura se va escapando hasta el otro costado Ahí lo tenemos, vaya que, uy, onda nueva cuenta Víctor, ahí tiene otro tiro a favor de Cañeros del Zacatepec Preparando, ahí, en el tiro, ahí directo a la humanidad de los, ahí recuperando a Cañeros Tocando ese balón, ahí se fue, GOOOOOL Tocando ese balón, ahí se fue, GOOOOOL Ahí se fue, GOOOOOL Ahí se golpearon, GOOOOOL Ahí se voltearon, GOOOOOL Y ese balón, se iba directa a América a la portería, GOOOOOL No sé si va a haber un cambio por parte del lado Y el tiro y gol Por parte del lado Y el tiro y gol Se va con esa pared prácticamente Buscando la salida La tiene Gol La salida La tiene Gol Ya listos para el segundo tiempo De este gran partido Dando ese balón, tocando la altavas Ahí viene el cambio Ahí está, ahí la tiene Gol Ahí viene el cambio Ahí está, ahí la tiene Gol Aquí tocándola hasta el fondo Buscando, mandando Ese balón Ahí la tiene Gol Ahí la tiene Gol Entra José Cristian Boix Claro que sí No les puedo decir cómo seguiría Ahí está la salida Buscándola Ahí se va Ahí se va Que se pase tocado Poster Ahí la tiene Uy, uy, uy Tiro Gol Tiro Gol Tiro Gol La han buscado La han hecho Aquí tenemos a Lalo La muralla Como le dicen Sus compañeros Buscándose Balonazo largo Filtrándola Hasta el fondo Díganla a todos Viene ese tiro La loda Y estuvo Punto Esa Torneros Ahí sacándola Buscándola Pero prácticamente Ahí buscándola Y se le escapó Al lado Ese balón A Cañía En Saca Y en sus manos Y vaya señoras y señores Este partido Culmina 3 a 3 Entre Real Oviedo Y Cañeros Del Zacatepec